Hemos... 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 No... 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 Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. Eran inicios de los años noventas, y Juan acababa de iniciarse en la labor de trenero. Mantente a la derecha. Él desde chico se obsesionó con la idea de manejar un gran camino, transportar cosas, sentir el inmenso poder de viajar por las carreteras a bordo de su imparable trenero. Aquella noche Juan se daría a la tarea de llevar a cabo su tercer viaje por las carreteras del sur del país. Había humedad en el amete y un extraño misticismo que lo envolvía todo, y que creaba una sensación como un tanto de angustia. Pues a Juan aún le daban muchos nervios, por el hecho de salir a la carretera de noche, sobre todo en viajes largos. Nunca era tarea fácil conducir así, y menos con un camino impregnado de humedad y muchos riesgos. Juan era muy católico, así que se encomendaba a Dios, y rezaba un par de oraciones antes de arrancar el motor de su trailer. Así fue como Juan comenzó a conducir. Él iba tranquilo. La noche era muy fría y la oscuridad gobernaba todo lo que él podía observar. De pronto Juan comenzó a sentir un extraño cansancio. Sentía que le daba sueño. Así que tuvo que hacer una parada en una gasolinería. Entró a la fuente de sodas y se compró un café, unas galletas, y justo antes de sumirse al trailer, una mujer que parecía indigente le saludó a Juan. Le dio las buenas noches, y Juan creyendo que la mujer le pediría dinero, le regresó el saludo con un tanto de desprecio. Sin embargo, al ver bien, Juan notó que la mujer traía cargando un bebé muy pequeño, como de poco más de un año. A Juan le cambió el semblante porque él también era padre de familia, de un niño de dos años, y los niños le tocaban mucho el corazón. Dígame en qué le puedo ayudar, señora. La señora miró a Juan con sus ojos, y uno de estos lo tenía completamente hundido, como si se lo hubieran sacado con violencia, y una extraña carnosidad le hubiera cubierto la cuenca. Esté preparado para girar a la derecha. Después le dijo la señora. Gira a la derecha. Señor, buenas noches. Espero que no sea molestia, pero por favor ayúdeme. Necesito llegar a mi pueblo, que quede aquí a una hora. Ya le he pedido a muchos choferes que han pasado por aquí, pero ninguno me ha querido llevar. Me dicen que no soy más que una india mugrosa que les quiere sacar dinero. Por favor ayúdeme, señor. Y créame que yo también lo ayudaré. A Juan le llamó la atención aquello. ¿Cómo esa mujer le podría ayudar? Sin embargo, terminó compadeciéndose de la señora, y aceptó llevarla junto con su hijo. Antes de subirlos al tráiler, Juan le compró un café a la señora, unos panes, y al bebé le compró una lata de leche. La mujer se mostró agradecida, y se subió junto con su bebé al tráiler de Juan. Una vez en la cabina, y sobre el camino, la mujer le iba contando a Juan que ella se dedicaba a muchas cosas. Que ella provenía de una familia de mujeres brujas, que ayudaban y curaban a los enfermos de su comunidad. Y como no siempre había recursos para comprar comida, ella se tenía que aventurar a viajar hasta la ciudad, para hacer prácticas de barrer calles, ofrecer y hacer limpias, incluso hasta vender golosinas o cosas en los semáforos. La mujer le contaba a Juan que le iba muy bien haciendo eso, y que diario juntaba hasta mil pesos. También la mujer le contó a Juan que traía su morral cargado de billetes de hacienda, con el cual buscaría comprar cosas, y sobrevivía un par de meses antes de tener que regresar a la ciudad nuevamente a generar más dinero. Juan iba muy entretenido con todo lo que la mujer le iba contando, y le preguntó, Entonces, usted hace limpias y esas cosas. ¿A poco tiene algún poder, señora? A mí siempre me ha dado curiosidad que me leyeran la mano, o que me dieran mi suerte. La mujer se le quedó viendo a Juan y le contestó, Esas prácticas yo no las hago. Por lo regular son las gitanas quienes recurren a la adivinación del futuro, con cartas o leyendo la mano. Yo hago algo similar, pero lo mío es un don, o quizá una maldición con la que nací. Yo huelo el peligro, señor, la muerte. Yo percibo la maldad en el ambiente. Juan se comenzó a asustar, y no sabía qué decir. Las palabras de la mujer sonaban tan frías, y tan honestas, tan duras, que eso le provocó pasar saliva con un trago amargo. Después guardó silencio un rato, y la mujer se quedó dormida con aquel momento tan aquietante. Pasó la hora de camino y Juan ya había llegado a la orilla del ranchito donde vivía la mujer. Con su brazo, Juan la sacudió levemente. Señora, señora, despiértese, ya llegamos. La mujer abrió los ojos, bostezó, fue juntando las cositas que tenía por aquí y por allá, y Juan se bajó del tráiler y lo rodeó, para ayudar a la mujer a bajarse, pues una caída desde esa altura podría ser mortal. La mujer colocó por fin sus guaraches sobre la suelta tierra que había en aquel lugar. Volteó a ver a Juan y le agradeció, y después le preguntó, ¿Honestamente, señor Juan, usted cree en la brujería? ¿De verdad cree? Juan respondió que sí, que nunca le habían hecho un trabajo, pero sí creía. La mujer ante esto le respondió, Muy bien, con eso basta. La fe siempre es la responsable de que sucedan los milagros, señor. La obra de Dios está en todas partes y en todo momento. Permítame, señor Juan, regalarle esto. La mujer sacó un collar que contenía varios detalles, que no se veían a simple vista por la oscuridad, pero parecían piedras como cuarzos, varias garras de algún felino de la selva y trozos de hueso de algún animal. Juan lo tomó en sus manos y preguntó que para qué eran. La mujer respondió, Yo quiero agradecerle su generosidad, señor Juan. Usted me ayudó, y ahora es mi turno. Usted tiene un alma noble. Yo le doy mi bendición y mi protección, y créame que la necesitarán. Esta noche usted corre un gran peligro, pero si quiere salvarse, solo póngase el collar. Este lo ocultará de sus más oscuros enemigos. Lo hará invisible ante sus ojos. Está usted a punto de entrar a una sola peligrosa en el camino. En la que muchos grupos se pelean por la zona. Ellos se dedican a robar y a hacer el mal. Así que vaya y cuídese mucho. Juan vio a la mujer caminar hacia su ranchito, y desaparecer en la densa y oscura niebla de aquella comunidad. Después hizo un suspiro profundo, y regresó para subirse a su trailer y continuar en su camino. La noche parecía volverse aún más fría. Así que como pudo, Juan tomó una chamarra que tenía cerca y se la puso, y vio sobre el asiento aquel collar que le había regalado la mujer bruja. Por un momento dudó en colocárselo, pero finalmente lo hizo. Algo en su interior le decía que las palabras de la bruja eran reales. Y como si todo hubiera sido una profecía, en un punto de la carretera y de frente, Juan se topó con dos camionetas que obstaculizaban el camino, y vio a varios hombres armados que le apuntaban con armas de alto calibre. Juan supo que debía frenar el trailer, o moriría por los disparos. No le quedó otra opción más que hacerlo. Aquello era un asalto. Seguro alguien le había informado a aquellos delincuentes, que el trailer de Juan llevaba televisores y estéreos de vanguardia que valían mucho dinero. Eso no le preocupaba a Juan. Las pérdidas materiales la empresa las tenía aseguradas. Lo que le preocupaba era su vida, y lo que más le dio miedo, fue ver como uno de esos sujetos se dirigió hacia la puerta de la cabina, y le pidió que se bajara, para que les abriera la portezuela de atrás. Juan temblaba de miedo al ver que el hombre le apuntaba con el arma, así que abrió la puerta y fue bajando lentamente. Aquel maleante lo empujó y le dijo, Muévele cabrón, no tenemos toda la pinche noche, ¿O que acaso te quieres morir aquí? Juan comenzó a llorar de miedo, y caminaba con más prisa. Llevaba en sus manos una herramienta con la que rompería el sello de seguridad. Juan, lleno de terror por lo que pudiera pasar, solo recordó lo que la mujer le dijo, y con una mano se tocó el collar, y pidió ayuda a la bruja. Así Juan, al romper el sello y abrir las puertas, los maleantes se asombraron de la cantidad de artículos de gran valor que había ante sus ojos. Antes de que se subieran para comenzar a bajar la mercancía, rápidamente llegaron otras cuatro camionetas grandes de carga, donde los ladrones planeaban subir la mercancía. Ahí fue donde se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, y uno de los impactos le dio justo en la cabeza, a uno de los hombres que estaba frente a Juan. Este solo vio como le estalló parte de la cabeza en mil pedazos, y la sangre le salpicó en el rostro a Juan. La única reacción de Juan fue agacharse, ni siquiera trató de correr. Él se encontraba completamente paralizado, y comenzó a escuchar así un sinfín de disparos que iban en todas direcciones. Aquello era una lluvia de balas, una matanza de grupos rivales que quizás estaban disputando la zona donde se cometían aquellos asaltos. Juan solo escuchaba como los cuerpos caían al piso, y algunos otros agonizaban pidiendo ayuda. Los hombres de la segunda banda que llegó, eran muchos más, se acercaban y remataban a sus enemigos, dándoles el tiro de gracia. Juan, por más que quería, se sentía inmovilizado por el miedo, y quedaba expuesto a la lluvia de balas que llegaban de todas partes. Fueron cerca de 10 minutos que las ráfagas destrozaron todo a su paso, y milagrosamente Juan no había sido tocado por ninguna de las balas. Al final, cuando regresó el silencio, Juan se levantó y vio como todos los hombres de la primera banda delictiva que lo detuvo, ya estaban completamente muertos. No quedaba ninguno vivo. Y los otros delincuentes, pese a que habían tenido bajas, comenzaron a descargar la mercancía del trailer, para llevarse lo más que pudieran en sus camionetas. A Juan le sorprendía que él estaba parado en medio de todo aquel caos, pero como mencioné, ninguna bala lo había tocado, y parecía que ninguno de los ladrones había notado su presencia. Parecía que las palabras de aquella bruja eran reales, y que de verdad Juan al portar aquel collar, se había vuelto invisible ante la mirada de sus enemigos. Y lo comprobó cuando uno de los hombres aparentemente el líder preguntó, ¿Dónde está el chofer? Quiero que me traigan aquí al chofer. Y otro tipo respondió, No, mi señor, ya buscamos al chofer por todas partes y no aparece. A lo mejor lo mataron y por ahí lo aventaron. El líder se quedó pensativo unos segundos y dijo, Pues si lo encuentran, tráiganmelo al cabrón, pa' yo mismo darle en la madre. Aquí nadie se va a quedar con él. Juan al escuchar aquello le dio mucho más miedo, pero recordó que debía tener fe, tal y como le dijo la bruja. La fe era la única que podía lograr aquel milagro. Así que Juan respiró y con sigilo, fue caminando hacia un costado de la carretera, buscando un arbusto donde fuera difícil de localizar. Y desde ese punto siguió viendo cómo le vaciaban el tráiler de la mercancía. Camionetas y más camionetas llegaban, y los autos particulares que llegaban a pasar. Lograban avanzar por un espacio que los maleantes hicieron. Al parecer a los civiles comunes lo respetaban. Pero aún así, quienes pasaban veían todo el tiradero de cuerpos sin vida que había dejado la cruda batalla. De las autoridades ni sus luces. Y después de casi media hora, aquel tráiler ya no tenía un solo televisor. Los ladrones se marcharon y Juan por fin pudo respirar un poco de paz. Él se desbordó en llanto. Sintió la muerte muy cerca. Y en cuanto pudo, corrió a su tráiler, tomó las cosas indispensables, y caminó por la carretera para pedir auxilio que lo llevara a la siguiente gasolinería donde pudiera reportar lo sucedido con sus patrones y buscar la manera de regresar a casa. Juan pudo sobrevivir a esa difícil situación gracias a la ayuda de esa bruja que por agradecimiento le dio temporalmente un extraño poder. Juan en la actualidad es un hombre retirado de la labor del trailero y vive feliz. Él sigue con su esposa y tuvieron dos hijos más. Aún conserva el collar que le salvó la vida. Y también lleva en su corazón el agradecimiento con aquella bruja que le salvó de perder la vida en la carretera. Lo que me ocurrió a bordo de mi tráiler es una cosa que jamás olvidaré. La naturaleza de esos eventos no es algo que le pase a cualquiera y creo que algunos incluso podrían morir de la impresión de estar ante un suceso paranormal. Aquella noche yo iba con rumbo a Chiapas. Iba a entregar un cargamento de pinturas. Así que traía el camión bien pesado. Por eso me lo iba llevando con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de percance. Esa noche eran como las 11.30 y puse un poco de música para no aburrirme y me paré en una gasolinería para entrar a la fuente de sodas y comprarme un par de cafés. Yo ya había dormido todo el día pero no quería que el sueño me fuera a vencer. Y es que esa semana en la compañía ya se habían reportado dos trailers que habían chocado porque los choferes se habían quedado dormidos. Yo no quería ser el tercero y que eso me llevara a perder mi empleo. Seguí por el camino y en mi cabeza iba pensando en que ya casi era Navidad y pensaba en los regalos que le iba a dar a mis hijos. Mi misito quería una bicicleta y mi hija Laura quería una casa de muñecas de Barbie. En fin, yo iba entrando y pensando en esas cosas mientras que admiraba la belleza de aquellos caminos llenos de naturaleza exótica. De pronto comenzó a caer una suave brisa de lluvia. Al parecer iba a comenzar a llover y una neblina espesa invadía el camino haciendo que mi visión fuera mucho muy limitada. Por fin el camino se comenzaba a aligerar y la carretera ya era más recta. Pero había muchos árboles a los lados del camino y me llamó la atención que una persona a la distancia me hacía la parada para que le diera yo un aventón. Yo la verdad no pensaba en detenerme ni loco me arriesgaría a que alguien me asaltara o a que ocurriera algún tipo de inconveniente. Pero a mí más cerca el dije se trataba de la silueta de un anciano. Así que como iba despacio me paré y le abrí la puerta para que se subiera. Pero por su edad él no más no podía. Me tuve que bajar y mojarme en la lluvia para ir por el otro lado del camino para poder subir al viejito. Casi tuve que alzarlo con mis brazos. Fíjese izquierda. Ya bien trepado el viejito se quitó el sombrero y le di al trailer. Yo le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Don Nacho. El hombre no hablaba mucho pero se me hizo muy raro que el hombre vestía con ropas viejas y ya rotas. Pero me llamó mucho la atención que de su camisa le salía una cadena de oro con un Cristo muy brillante como si fuera realmente oro puro. Y en efecto lo era. Yo iba sacándole plática y el señor me dijo que se dirigía hacia un rancho cercano y cuando le pregunté que de dónde venía y que de dónde era el anciano me dijo que de todas partes que él solo iba y venía de todas partes. Nunca tenía un techo estable donde dormir. Pero eso sí me dijo que iba a ir a ese rancho para dejarle dinero a sus hijos y para entregarles un mensaje muy importante. Después de rato el hombre se quedó dormido y yo seguí conduciendo con amplia precaución. Pero de pronto el señor comenzó a hablar dormido. No decía palabras comunes. Él hablaba en un idioma o en una lengua muy rara. Me asustó bastante porque yo lo volteé a ver y el anciano tenía los ojos en blanco. No sé si alguna vez ustedes hayan visto y escuchado a alguien hablar dormido. De verdad que da mucho miedo y en mi caso más porque el anciano hablaba algo que estoy seguro era una lengua. Además de eso la cabina del trailer se comenzó a poner fría y fría y a mí me empezó a dar mucho miedo. Parecía que el anciano estaba poseído por el demonio. Por fortuna ya estábamos llegando a la orilla del rancho donde el anciano me había pedido que lo dejara. Yo no sabía qué hacer pero tomé valor y con mi mano lo sacudí suavemente para que se despertaran. El anciano no abría los ojos ni despertaba y yo rezaba pidiéndole a Dios para que el hombre no se metiera muerto en el camión. Eso me metería en grandes problemas. Sin embargo de estar agitándolo con mi mano el anciano me agarró del brazo con muchísima fuerza. Su mano estaba completamente helada hasta sentí un profundo dolor en mi brazo que llegaba hasta el hueso. Al instante cuando él hizo aquello en la cabina comenzó un aroma así como cuando se asiste a un funeral un aroma muy fuerte a flores y a muerte. Con eso tuve para frenar el trailer y bajar mi entrega. En la carretera estaba sola y corrí como por unos 20 metros de distancia a donde estaba el trailer y con las luces de los faros casi apuntándome a la cara. No podía ver yo que estaba pasando en la cabina con aquel anciano. Me quedé ahí parado un rato respirando agitado esperando agarrar valor para regresar y confrontar lo que en mi cabina ocurría. De repente del lado del trailer donde estaba el anciano vi que abrieron la puerta. Sin embargo no vi al anciano bajarse. Segundos después noté que había un perro negro y enorme al costado del trailer el cual me miraba fijamente como acechándome. Le brillaban los ojos en un tono ámbar muy intenso. Yo creí que en cualquier momento se me iría encima para matarme pero el animal se quedó sentado un rato viéndome. Después se dio la media vuelta y se introdujo entre los árboles marchándose directo hacia donde estaba el ranchito a donde el anciano se dirigía. Yo ya no entendía qué estaba ocurriendo pero corrí de inmediato a mi trailer. Cerré las puertas para luego comenzar a darle a toda velocidad. Ya no me importó ni la lluvia ni la negría. No sé cómo le hice pero cuando vi la siguiente gasolinería fue que me paré a agarrar aire y a sacarme el susto con un cigarro. Y fue ahí antes de bajarme que noté que sobre el asiento donde viajaba el anciano se encontraba aquella cadena de oro con la cruz también de oro. La tomé en mis manos y era completamente real. Yo la analicé y era de verdad de oro. Me quedé fumando y pensando en lo que había ocurrido. Y recordé las historias de nahuanes que me contaban mis abuelos y que algunos otros choferes también la habían compartido las cuales vivieron en los caminos de nuestro país. Seguramente aquel anciano era un brujo nahuan y me agradeció por haberlo llevado en mi traile. Yo fui el único que lo subió y se arriesgó para ayudarme y por eso me dio las gracias con esa cruz y con la cadenita de oro. Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda y regresé al camino gustoso de que me haya pasado aquello. Aún me parece increíble lo que viví pero la experiencia me queda y me siento orgulloso de haberla vivido y sobre todo de compartirla aquí con ustedes en este canal de Diego el Gato Humano. Pasen bonita noche. Mi nombre es Luis y les comparto este relato que viví junto a mi abuelo. Él era trailero y empezó a sus 18 años. Él fue siempre amante de las máquinas y de las carreteras. Su pasión era tan grande que a mí me comenzaron a gustar mucho los trailers también. Toda la vida le insistí en que me enseñara a conducir. Llegado el año 2019 por fin comencé a subirme al trailer con mi abuelo para aprender a conducirlo. En esa ocasión él traía un Thornton International 9200 y recuerdo mucho una ocasión que íbamos juntos por la carretera en la noche y que nos ocurrió algo muy extraño y paranormal. Aquella noche íbamos pasando por una zona de San Juan de los Lagos. Llegamos a una gasolinera llamada El Muelito. Mi abuelo paró el camión para que compráramos algunas cosas. Una vez que estábamos listos nos subimos de nuevo al camión y cuando mi abuelo le comenzó a dar no nos fijamos pero escuchamos el tronito como de arroz. Él se paró un poco y yo me asomé por la ventana de la camión. Le dije que habíamos pisado una cruz que se encontraba en el piso de esas que se colocan cuando alguien muere a la orilla de la carretera. Yo le pregunté que si me bajaba para acomodarla o que qué hacíamos. Él me dijo que no había tiempo para eso que después en otra vuelta pondríamos una nueva. Mi abuelo le siguió dando al camión y así recorrimos cerca de dos horas de trayecto. La noche estaba fría y la carretera tenía poco tráfico. Yo me sentía contento de que mi abuelo me iba explicando muchas cosas sobre la conducción de aquel camión. Pero al llegar a una fábrica de Pioneer poco antes de entrar a San Juan de los Lagos íbamos subiendo un puente y estando arriba el camión comenzó a perder fuerza. Las luces también perdieron intensidad y el motor del camión se apagó por completo. Mi abuelo con la fuerza que ya llevaba el camión lo fue guiando para estacionarlo al lado de la carretera luego luego de que bajamos el puente. En ese momento las luces del trailer también se habían apagado. No teníamos luz en el interior de la cabina ni en los faros nada completamente todo a oscuras. Estábamos confundidos por lo que había ocurrido no encontrábamos una explicación. Mi abuelo puso el camión en parking y nos bajamos para revisar. Abrimos el capote y fue así que nos dimos cuenta que una pieza se había reventado y la manguera que alimenta el depósito de agua se había averiado y por eso se estaba tirando el agua. La única explicación que encontrábamos era que el mecánico que lo revisó antes de salir no la había apretado y hasta ahí no le dábamos un significado paranormal a lo que nos estaba ocurriendo. Llamamos a la empresa donde trabajaba mi abuelo y nos dijeron que en ese momento no podían ayudarnos que debíamos esperar al amanecer porque la pieza debían solicitar la sobrepedida. Estábamos preocupados y no quedaba más que echarlo a andar a nuestras posibilidades. Así que mi abuelo con sus conocimientos mecánicos comenzó a mover un poco de aquí y un poco de allá pero faltaría algo. Necesitábamos llenar de nuevo el depósito del agua y tendríamos que conseguirla a como diera lugar en medio de la nada. Y como si fuera un milagro en eso se nos acercó un hombre que venía tranquilo dándole a su bicicleta. Él nos saludó muy amable diciéndonos Buenas noches se les averió la máquina ¿verdad? Le respondimos diciéndole que sí que se nos había reventado la maquera del radiador y le preguntamos si sabía dónde había un abastecimiento de agua para llenar unas cubetas y así poder llenar el depósito de agua del camión. Claro que sí sé dónde ustedes síganme yo los acompaño nos dijo el señor quien se presentó con el nombre de Esteban y nos hizo que los siguiéramos hasta donde se encontraba el río como estaba oscuro aquel barbecho encendimos unas lámparas y los celulares y ahí vamos caminando y platicando con Don Esteban de cosas sin sentido. Pasaron como 30 minutos y recogimos el agua llenamos cuatro garrafas e íbamos caminando de regreso hacia el camión a unos metros de este yo recuerdo que Don Esteban había dejado su bicicleta recargada sobre la defensa y sobre el cofre del camión en ese instante yo noté que su bicicleta ya no estaba así que le dije hey Don Esteban ya nos madrugaron con su bicicleta mire ya no está y de ir caminando noté que Don Esteban no respondía nada pero le dije nuevamente Don Esteban sí me oyó y es que él se había quedado un par de metros atrás nuestro así que volteé a ver pero Don Esteban ya no venía con nosotros aquello era imposible porque segundos antes aún venía platicándonos algunas cosas mi abuelo y yo estuvimos buscando a Don Esteban pero no hubo rastro de él ni de su bicicleta yo me asusté y mi abuelo no encontraba tampoco lógica a por qué había desaparecido ese señor y aún así me dijo ay mi hijo a mí se me hace que se nos apareció un fantasma porque aquel viejo nomás desapareció parece que se lo tragó la tierra era imposible que Don Esteban hubiera desaparecido con todo y bicicleta en cosa de segundos por eso estoy seguro que lo que vimos era un fantasma a como pudimos después de un par de horas echamos a andar el camión y pudimos irnos a baja velocidad para evitar cualquier problema al poco tiempo después nos tocó pasar de nuevo por aquella ruta y nos paramos de nuevo en la gasolinería del pueblito a mí me dio curiosidad ver que la cruz que habíamos pisado con el camión ya la habían puesto de nuevo seguro los familiares del fallecido la colocaron otra vez yo me acerqué para ver la cruz y en las letras que mencionaban el nombre del difunto vi que decía el nombre de Esteban López Pérez era el mismo nombre que el del fantasma aquel que nos ayudó a cargar el agua en esta historia que les he relatado cuando le dije a mi abuelo estuvimos preguntando con las personas de aquella zona y nos dijeron que don Esteban había sido un señor que vivía en las cercanías pero que un día él iba en su bicicleta dándole muy tranquilo desafortunadamente esa tarde lo atropelló un traidor por eso pusieron su cruz en aquel lugar la misma cruz que nosotros pisamos accidentalmente con el camión aquella noche y se nos dijo también que don Esteban se le había parecido a varios traineros quienes afirmaban haber recibido ayuda de aquel difunto oble de aquel fantasma que vaga por aquella carretera don Esteban no es un fantasma malo él siempre busca aclar y todos lo describen muy a neve y siempre andando montando en su bicicleta esa experiencia es algo que ni mi abuelo ni yo hemos podido olvidar y la verdad a mí me da mucho gusto haberla compartido aquí con ustedes en este canal que me gusta tanto desde que pasen muy buenas noches estén preparados para iniciar trabajar como trailero recuerdo que mis hermanos y mi papá me decían que yo no iba a aguantar el duro ritmo de manejar una máquina de esa inmensidad y sobre todo seguir el ritmo de trabajo de un hombre trailero pero mi gusto por manejar me ha llevado a que desde los 16 años yo haya iniciado mi vida como trailero y no es novedad que de ser yo un escéptico de los temas de aparecidos en las carreteras y de todo tipo de fenómenos a los que nos exponemos los traileros terminé viviendo varias horribles experiencias que me marcaron y que me llevaron a reconsiderar en varias ocasiones la idea de seguir laborando como chofer actualmente tengo 36 años amo la carretera conocer lugares gente nueva y hace tiempo también conocí a Nacho yo compañero que recién acababa de entrar yo ya tenía en ese tiempo mis años siendo chofer y un sinfín de experiencias paranormales en mi haber Nacho se decía escéptico de todas esas cosas pues varias veces en la base antes de salir a los viajes los choferes le hablábamos de lo que nos tocaba vivir y a Nacho a veces se reía de escuchar nuestras historias que para él no eran más que cuentos nada reales él era un poco arrogante y como lo llegamos a fastidiar con tantas historias de terror él nos llegó a decir que ya no nos metiéramos tanto perico y que ya no habláramos tanto de esas estupideces para mí yo decía que Nacho no era más que un bastardo y que tarde que temprano en uno de sus recorridos ya le tocaría sentirse al filo de la muerte cuando algún muerto le saliera en la carretera siendo Nacho aún un novato no le soltaban tantos viajes en ocasiones simplemente lo mandaban de ayudante con algunos de los choferes para que nos ayudara a conducir por tramos y también que nos ayudara a descargar en mi caso Nacho viajó solamente una vez conmigo porque lo que vivimos le quitó las ganas de recorrer los caminos a mi lado y es que esa vez admito que las cosas se salieron de otro ahora recuerdo lo que pasó aquella noche y se los comparto era un jueves por la noche y Nacho me acompañaría a llevar una carga de electrodomésticos desde Guadalajara hasta Querétaro juntos la descargaríamos y luego iríamos a la ciudad de México por otra carga que regresaría para Guadalajara durante el camino de noche por la carretera no había mucho tema de plasma así que yo comencé a platicarle a Nacho de todas las veces que me habían asustado comencé a contarle a Nacho de una vez que me siguió una sombra junto al trailer y le conté que aquella sombra corría a toda velocidad y por poco me hace que me volteara tuve que frenar casi de golpe porque aquello se me atravesaba en el camino de una manera que me hizo perder el control nunca supe que era aquello ni siquiera pude describir su forma realmente no tenía una de solo recordar me dan escalofríos pero a Nacho parecía que le aburrían mis historias la verdad sí me dio coraje que él no me creyera ya era tiempo de bajarle lo valiente así que fui ideando un plan para jugarle una broma y asustarlo quería ponerlo a prueba y ver de una vez por todas si ante una situación de riesgo él se mantenía sereno quería comprobar si de verdad Nacho era tan huevudito como decía sin pensarlo dos veces todo el camino fui creando la estrategia perfecta para asustarlo fui pensando en el lugar ideal y también formulé en mi cabeza una escena con la que seguro Nacho se iba a cagar de nuevo recordé que una de las carreteras de Jalisco es muy usada por los peregrinos que van a visitar a la Virgen de San Juan continúa a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda se sabe que han ocurrido muchas tragedias y por imprudencias tanto de los peregrinos como de los conductores salga a la izquierda muchas personas han perdido la vida han ocurrido casos incluso donde vehículos que pierden el control arrollan a decenas de peregrinos y yo recordé que había una parte donde habían muerto muchas personas de esa forma pues se dice que hace muchos años un chofer de un camión se quedó dormido manejando de noche por aquella carretera y terminó arrollando y aplastando a más de 15 personas un suceso muy trágico y muy triste pero yo lo usaría esa vez a modo de juego para darle un buen susto a Nacho él ya me había caído muy mal y quería verlo sufrir un rato faltaba poco para llegar a dicho tramo de la carretera y vi que Nacho ya venía medio dormido así que conforme me fui acercando más y más yo fui bajando la velocidad y fingí que se me había apagado el tráiler maldita sea otra vez en este mismo tramo lo dije en voz alta para hacerle saber a Nacho que aquel era un lugar maldito y que cosas aterradoras solían ocurrir a los choferes vayamos a buscar una nueva ruta en el pasado ya me había encontrado una nueva ruta Nacho se veía muy tranquilo me preguntó que iba a hacer yo para solucionar aquello no lo sé déjame bajo para revisar el motor algo debió fallar no me quiero sugestionar prefiero culpar a Paco el mecánico dicen que últimamente ha estado haciendo mal su trabajo él revisó el tráiler antes de que saliéramos de la base pero va a ver en cuanto volvamos lo voy a reportar utilicé esas palabras para justificar lo que había hecho yo mentía para que mi broma fuera mucho más creíble y es que en aquel lugar había varias cruces enterradas y dedicadas a las memorias de los muertos que fallecieron en aquel accidente y antes de bajarme a revisar el camión le dije a Nacho que en ese lugar se parecían los espíritus de las personas que murieron a él solo le dio risa y me dijo que ya me dejara de estupideces y mejor revisara el tráiler me bajé y abrí el capote del tráiler y me hice mensa un rato revisando un poquito de aquí y un poco de allá mientras que Nacho me esperaba en la cabina muy tranquilo sin saber lo que nos esperaba yo hice un grito de pánico y bajé el capote del tráiler y corrí hacia la puerta de la cabina me subí y desde afuera por la ventana golpeé el vidrio y le dije a Nacho que del lado de su puerta estaba un muerto Nacho se doblegó y comenzó a gritar muy asustado también Nacho se puso muy mal parecía que estaba al borde de un colapso nervioso porque temblaba mucho yo me comencé a carcajear porque por fin había logrado demostrarle que si era un miedoso lo que no me esperaba es que realmente Nacho había visto a un muerto real y es que las cosas no serían tan agradables creo que metí la pata al jugar así con aquel tema pues abrí un poco la puerta de la cabina con la intención de entrar y calmar a Nacho pero antes de entrar sentí que algo me jaló el pie como si una persona me hubiera sujetado con una gran fuerza y me quisiera jalar para hacerme caer cuando volteé me invadió una sensación de profundo miedo una sensación de muerte una sensación de terror pues dentro de la oscuridad del lugar vi una silueta de un hombre que me estaba agarrando y vi junto a él otras siluetas más que estaban ahí paradas sin moverse me miraban fijamente y hablaban murmuraban algo en voz baja y se escuchaban todos haciéndolo al mismo tiempo quise sacudirme la mano de lente que me sujetaba pero yo ya no me podía mover ni podía gritar mi voz se ahogaba en el profundo silencio del terror más horrible que jamás había sentido creí que moriríamos esa noche porque con mis ojos al voltear a ver a Juan vi que sobre la cabina estaba sentado otro ente que también me miraba y hablaba en voz baja murmuraba también al mismo tiempo que los demás pero a este con la luz baja de la cabina le pude ver la cara la tenía toda despellejada y su mirada reflejaba una profunda tristeza una mirada de agonía Nacho en ese punto solo lo vi como se desmayó él cayó inconsciente el susto fue demasiado para él y no aguantó yo me esforzaba por moverme en mi mente yo rezaba y pedía a Dios perdón por jugar así con las almas de las personas que habían fallecido en ese lugar pronto pude recuperar mi voz y les pedí perdón les grité que no me hicieran daño que me perdonaran que no quería yo jugar así con ellos les prometí respeto y llevarles un padre para que bendijera el lugar y los ayudara a ver la luz cerré los ojos y en voz alta seguí rezando y rezando hasta que por fin todos aquellos fantasmas desaparecieron yo estaba llorando del miedo parecía un chiquillo asustado aquello que se nos apareció me hizo mostrar mis partes más vulnerables en cuanto pude me subí a la cabina y arranqué el trailer le pisé con todo al acelerador y en una oportunidad como siempre yo cargaba un botiquillo saqué la botella de alcohol mojé un trapito que tenía y le di a oler ese alcohol a Nacho para que despertara él despertó y casi no quiso hablar el susto le afectó mucho y mejor se quedó dormido el resto del trayecto la verdad si me arrepiento de haber sido tan estúpido para crear esa broma que me salió muy mal y con el tiempo aquel susto no detuvo a Nacho para que siguiera trabajando como trailero pero él jamás volvió a aceptar viajar conmigo él me dejó de hablar siempre estuvo molesto conmigo por aquello que pasó pues cuando le conté a los demás compañeros estos se burlaban mucho de Nacho así que meses después Nacho terminó saliéndose y se fue a otra compañía de transportes a trabajar con el tiempo yo tenía pesadillas constantes después de aquel suceso casi diario soñaba yo que andaba solo por la carretera y que se me aparecían aquellas ánimas todo pasó a peor cuando a una ocasión en la madrugada al levantarme a tomar agua y en el pasillo a una sombra de una persona que estaba parada así sin moverse yo me regresé a la habitación y le pedí a mi esposa que me acompañara a ver que era cuando llegamos ella no vio nada y con eso le tuve que contar todo lo que había pasado en la carretera con Nacho ella me regañó y me dijo que si yo les había prometido a las entidades llevarles a un padre para que les diera la bendición yo debía cumplirles quizá hasta que lo hiciera me dejarían en paz y créanme que busqué y busqué a sacerdotes que me acompañaran a bendecir aquellas cruces pero no más ninguno quería me querían cobrar muy caro por ese favor y pues yo no sabía si valía la pena pagar tanto dinero por llevar un padre a ese punto de la carretera en medio de la nadar yo no me cansé de buscar porque muchas cosas malas comenzaron a pasar en mi vida así que al final tuve que desembolsar mucho dinero para llevar un padre total que al final tuve que desembolsar mucho dinero para poder llevar un padre porque a mí me empezó a ir muy mal me empecé a enfermar y en casa todo eran ya puros pleitos se sentía un ambiente muy pesado un ambiente de muerte terminé pagándole 20 mil pesos a un padre para que fuera a poner unas flores unas oraciones y unas bendiciones a ese lugar esa vez fuimos en el día y pues ya llevaba yo al sacerdote para que me hiciera el favor el padre iba muy callado todo el camino casi no hablaba cuando llegamos al lugar después de más de dos horas de camino nos bajamos y el padre comenzó a rezar y a cada una de las cruces él iba mencionando el nombre de la persona fallecida pues se encontraba escrito en la cruz así el padre daba la bendición y rociando el agua bendita le pedía a las ánimas que fueran a la luz que Dios ya los estaba esperando le tomó cerca de media hora al padre terminar con todo aquello y cuando dio el último rezo les juro que de estar despejado comenzó un horrible viento y se juntaron unas nubes que dejaron caer una suave lluvia como si esas gotas de agua representaran el luto y el sufrimiento de los muertos de aquel lugar francamente desde ahí yo ya no juego con las cosas paranormales ahora les tengo mucho respeto porque sé que por andar jugándole al valiente no puede llegar incluso a perder la vida esta ha sido la experiencia más impresionante que el vivo me siento bien que haber puesto un poco de ayuda para que descansara en un paso en sus siglos me alegra poder compartir esta historia con los amigos este es un gran error y no me queda más que agradecerles por haber compartido mi historia y a ustedes por haberla escuchado la vida de trailero nunca es fácil hay que vencer muchos retos y enfrentarse a situaciones inesperadas en las carreteras sobre todo de noche es bien sabido que los traileros vivimos constantes vivencias paranormales y yo quiero contarles la única que he vivido aquella noche serían la una y media de la madurada yo iba por las carreteras del norte del país en mi trailer que recién me acababan de entregar estaba completamente nuevo pues la empresa para la que trabajaba hizo en aquel tiempo una renovación de unidades y yo estaba feliz de manejar un trailer recién salido de la fábrica iba yo muy lucido aquella noche y por el rumbo significaba que yo debía cruzar por la tan temida carretera de la rumorosa admito que no me importó que anduviera por esa carretera tan peligrosa yo me sentía el rey del camino aquel tiempo eran los ochentas y la carretera aún era una vía de dos sentidos y ustedes saben que en ese camino han ocurrido infinidad de accidentes porque los carriles estaban muy angostos y muchos trailers circulaban por ahí además que las circunstancias del camino son bastante riesgosas ahí hay muchos factores que pueden provocar accidentes yo iba conduciendo normal eso sí admito que por la emoción de que el trailer era nuevo si le pisaba un poquito de más al acelerador aquella noche era muy fría demasiado diría yo pero aún así abrí la ventanilla para fumarme un cigarro maldito vicio hasta la fecha no lo he podido dejar ya estoy viejo y creo que si no me mata un susto el cigarro si lo hará seguía yo conduciendo cuando me llamó la atención que sobre la orilla de la carretera y sobre el borde que daba hacia el barranco se encontraba parada vaya recto yo la veía con la iluminación de los faros del trailer ahí estática sin moverse ni siquiera me hizo una señal de que quisiera un aventón o algo así esa mujer se veía algo descuidada con la ropa desgastada hasta me imaginé que era una vagabunda o algo así pero era muy extraño porque no había manera de que esa mujer hubiera llegado hasta ese punto en medio de la nada y a esas horas de la madrugada bajé la velocidad del trailer de inmediato por si acaso la mujer pidiera ayuda pero conforme me fui acercando me di cuenta que esa mujer no iba a necesitar ayuda todo lo contrario yo sería quien debía pedirla y quizás solo Dios me podría dar un poco de auxilio ante lo que mis ojos veían pues el aspecto de aquella mujer era horrible aterrador y verla me hizo que casi perdiera el control del trailer me temblaban las manos al volante porque esa mujer no era algo de este mundo se veía con el aspecto de un cadáver y no tenía ojos se le veían las cuencas huecas y completamente oscuras cada vez más me acercaba yo a ella y eso me hacía entrar en pánico pero no tenía yo salida debía seguir adelante y estando a pocos metros de distancia la mujer caminó hacia el carril con la intención de que lo atropellara lamentablemente por la distancia yo traté de frenar pero no logré hacerlo a tiempo porque terminé arrollando a la mujer yo escuché un grito de dolor y sentí claramente con las llantas del trailer como pasé sobre ella y sus huesos hicieron un fuerte cogido algo espantoso sentí como el cráneo de su cabeza tronó de seguro había hecho pedazos su frágil cuerpo con las pesadas llantas del trailer mis nervios estaban a punto de colapsar así que me detuve y puse mis luces de advertencia no sabía qué hacer me sentía en un grave peligro porque estaba seguro que aquello no era una persona sino algún ser de la noche que intentaba engañarme para hacerme daño yo me persiné y tomé un rosario que colgaba de mi espejo también una linterna así fue que bajé del trailer y comencé a revisar me temblaba la mano de miedo estaba yo solo en aquel camino lleno de entidades fantasmagóricas y la inmensa oscuridad que me cubría revisé la parte frontal del trailer y no había nada las llantas y tampoco no comprendía yo lo que estaba pasando no había rastros de la mujer que se lanzó a las ruedas de mi trailer y estaba yo por subirme de nuevo a mi cabina cuando un vehículo se estacionó justo delante de mi trailer de inmediato vi cómo se bajó un sujeto y me preguntó que si necesitaba ayuda que si me encontraba aquí aquel hombre me lo dijo con un tono amable aquel señor me vio la cara muy pálida y me preguntó que si me habían asustado yo le respondí que si mi cara y mi semblante lo decía todo la pregunta estaba de sobra de inmediato noté que yo estaba siendo grosero así que le saludé amablemente y le conté lo que me estaba pasando le platiqué que había atropellado a lo que quisiera un fantasma al hombre no le sorprendió porque él vivía cerca de aquella zona y constantemente transitaba por la rumorosa a todas horas del día el hombre me dijo que mejor ya me subiera al trailer y me fuera porque en esa carretera muchas cosas se aparecían muchas cosas que no eran de este mundo quizá del infierno el tipo de todas formas no dudó en preguntarme que si mi trailer estaba en buenas condiciones para seguir yo le respondí que sí le agradecí y así nos despedimos cada quien se subió a su vehículo y comenzamos a conducir a baja velocidad yo ya no quería tomar riesgos seguimos por la carretera y yo iba justo detrás de aquel vehículo que era una camioneta tipo blazer modelo 83 no habremos recorrido ni 200 metros cuando de pronto la camioneta de aquel hombre se detuvo de manera muy drástica alcanzó a frenar a tiempo y yo que iba marcando una buena distancia entre mi trailer y su camioneta también alcancé a frenarme de una manera que no lo logré impactar lo que estaba pasando es que ante nosotros había una roca que había rodado puesta abajo del cerro y cayó sobre el camino justo en el que era nuestro carril no era una roca muy grande pero de haber ido más rápido el sujeto de la blazer no hubiera podido frenar y se hubiera impactado contra esa roca o peor aún me puse a pensar que si no hubiera yo tenido el percance con la mujer fantasma que atropellé yo hubiera sido quien impactaría contra la roca que estaba en ese camino seguramente las consecuencias hubieran sido fatales en ambos casos sé que nosotros pudimos haber esquivado la roca y seguir el camino pero de hacerlo así alguien más hubiera chocado y quizá hasta perdido la vida por esa razón nos esperamos hasta que las autoridades llegaron y entre todos removimos aquella pesada piedra afortunadamente y por cosas del destino aquello en lugar de ser una tragedia por un aspecto paranormal fue más como una advertencia de que había un peligro más adelante aún así pienso que es triste que el fantasma de aquella mujer se aparezca quizá en vida esa señora se suicidó en aquella carretera lanzándose a las ruedas de un trailer o de algún otro vehículo esa es una verdad que yo desconozco aquella fue una noche muy difícil una que nunca olvidaré solo les pido que tengan mucho cuidado al andar conduciendo en la noche porque lo paranormal está en todas partes pero sobre todo se encuentra en las carreteras de nuestro país daban casi las 11 de la noche de aquel mes yo debía salir en el trailer a llevar una carga de cajas de dulce a Mazatlán esa ruta no me gustaba del todo porque eso representaba tener que pasar por la carretera del espinazo del diálogo muchas cosas me habían contado de que ocurrían ahí apariciones de todo tipo y mis compañeros choferes siempre le pensaban para tener que ir por esa carretera y más cuando era de noche y pues ni modo chamba es chamba y yo tenía que darle con toda la fe en Dios él siempre me ha cuidado y sé que gracias a él les estoy contando este relato ya iba yo por la carretera esa noche y para sacarme el miedo puse un poco de música siempre me gustó el rock y en aquel tiempo que eran los 90 estaba de moda el disco de Caifanes del nervio del volcán yo llevaba ese álbum pero en formato de cassette y lo iba escuchando en mi trailer y lamentando que se acababan de separar aquel ritmo hasta melancólico me puse de ir solo en la carretera escuchando las canciones en fin yo perdí la concentración en la música cuando por el espejo lateral vi una luz muy brillante yo asumí que me estaban aventando las altas para rebasarme pero luego noté que aquello brillaba de una manera poco peculiar comenzó a darme mucho miedo después esa luz vi como se apagó eso me dio más terror porque me di cuenta que aquello no era un vehículo que venía detrás de mí traté de concentrarme en el camino y en la música nuevamente no debía caer en ese juego del miedo pero fue imposible porque de pronto de entre los árboles del costado vi como iban flotando dos esferas muy brillantes de color rojizo y éstas iban a una velocidad a la par de la de mi trailer cada vez se iban acercando más y más al grado que cuando estaban casi a centímetros de impactamiento yo les juro que hasta ahí yo ya no recuerdo más perdí la conciencia y el conocimiento de todo lo que estaba pasando cuando recobré la conciencia yo estaba en una cama de hospital confundido y sin saber qué había pasado mi cabeza me dolía horrible y la enfermera me tuvo que poner un sedante para que me durmiera de nuevo así me tuvieron por dos días cuando ya me encontraba yo más estable me vi sentado en una camilla con varias fracturas y sin recordar nada frente a mí estaba mi mamá sentada en una silla lloraba de tristeza la pobre mujer ella lamentaba mucho verme en aquel estado tan mal de salir mi mamá me contó que tuve un accidente en el trailer y que me salí del camino y choqué contra algunos árboles por fortuna no afecté a otros vehículos y no hubo pérdidas de vidas y aunque afortunadamente también yo estaba con vida me encontraba muy lesionado según lo que decían los médicos y las averiguaciones yo me quedé dormido y esa fue la causa del accidente yo nunca les conté que había sido atacado por esas bolas de luz no sé qué eran o qué me hicieron pero no comprendo cómo en un segundo mi cabeza se nubló y terminé estrellándome mis compañeros traileros me dicen que fueron brujas las que me atacaron yo la verdad no sabría qué fue algo que sí pasó es que tengo unas marcas muy extrañas como si fueran manchas de quemaduras en mi pecho y en mi espalda esta sí que ha sido la peor experiencia de mi vida a bordo de un trailer y es que realmente hay muchos peligros allá afuera y si de algo estoy muy seguro es que a la carretera se le respeta y es que a la carretera ¡Suscríbete! 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 Gira a la izquierda. Aquí estamos, sin problemas. La izquierda está en la izquierda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.